Manejando por la costa este llegamos al estadio Francisco Michelli en La Romana donde Michael Franco batió de 4-1 con doblete productor de dos vueltas en la parte alta del noveno y el lanzador abridor Sachs Kroen trabajó en cinco episodios con igual número de hit, cero carreras, un boleto y ningún ponche En la victoria de los gigantes del Cibao, cinco carreras por uno frente a los toros Kroen se quedó con la victoria y ahora tiene marca de 4-2 y efectividad de 1.04 La única carrera del equipo local llegó en la parte baja del octavo donde Brian Burgami conectó sencillo al right field que metió a la goma a Matt Haig Eugenio Vélez y Cristian Adames pegaron dos hit cada uno Por los gigantes, Garabes Rosa batió de 4-2 con una anotación mientras que el receptor Wester Rivas se fue de 4-3 El derecho Sandy Rosario lanzó una entrada y un tercio sin permitir carreras, tampoco hit, un boleto y dos ponches y se apuntó su primer rescate de la temporada Con el triunfo, los gigantes se afianzan en la tercera posición del campeonato ahora con marca de 22 victorias y 16 derrotas mientras que los toros corren en la cuarta posición con récord de 18 y 20 ¡Gracias! ¡Gracias!